La violencia y el maltrato hacia los animales domésticos cada vez es más común en todo el país, donde una de las prácticas que ha comenzado a notarse es la sofilia. En lo que va desde 2017, en el estado de Puebla, en la zona de Tehuacán, fueron expuestos diferentes casos por la Asociación Protectora de Animales, un entorno en tu ambiente, quienes recibieron quejas donde un grupo de indigentes abusaba de diferentes perros. Anabel Ruiz, perteneciente a la Asociación de Narices Frías en el municipio de Atlixco, comentó que es lamentable que se den este tipo de atrocidades, sin embargo, hasta la fecha no se tiene conocimiento que en la ciudad ocurran casos similares. De hecho, eso es lo que estábamos comentando, que ahorita nosotros no nos ha llegado ningún reporte, no tenemos ninguna información al respecto de que ya haya habido casos aquí, pero seguramente sí ha de haber, pero no nos han llegado los reportes. Sí, de hecho, estuvimos platicando con Frida, de la asociación, y bueno, ella nos decía que ella había recogido a varias perritas, o sea, horas y quitadas de las personas de sus dueños, porque las violaban. Entonces, ella dice, a mí me costó muchísimo para volverlas a rehabilitar, dice, ya no las doy en adopción, ellas ya se van a quedar conmigo, pero sí hemos tenido conocimiento de que hay personas que han rescatado perritos en esas condiciones. Enfatizó que los casos principalmente se presentan en los hogares, por lo que invita a las personas para denunciar si conocen alguno. Saben de algún caso, pues sí, se tendría que levantar una denuncia, que híjole, obviamente volvemos a regresar, no tenemos la injerencia nosotros para poder hacer la denuncia ya formalmente al gobierno para pedir el apoyo, pero nos podemos juntar entre varias personas y hacer una denuncia en la que ya está sobrepasando los límites del maltrato. Oye, ¿por qué son las personas? No, son perros que tienen dueño. Sí, muchas veces decimos que a lo mejor el maltrato nada más se ve en las calles, pero no, o sea, las personas, los dueños que tienen muy encerrados a sus perros, pues también, también tienen ese problema. Por su parte, la psicóloga Mercedes Bueno comentó que aquellos que pueden llegar a padecer esta conducta es necesario que soliciten ayuda. Finalmente está, te repito, en el rubro de las parafilias. Lo que sí te puedo decir es que la persona que lo practica tiende a ser una persona con muy pocas habilidades sociales o si no casi nulas, a lo mejor del tipo de personalidad esquizoide, muy tímidos, introvertidos, inseguros, aislados, casi no tienen contacto con los demás, a lo mejor una vida profesional o laboral no muy exitosa, gente como muy reprimida, muy introvertida. Pero, como bien dices, es un tema tabú que siempre ha existido, desde siempre tenemos cuenta de la mitología griega cuando Zeus se convirtió en cisne y baja y viola la que sería la mamá de Elena, la mujer más hermosa del mundo, según Homero. Entonces, vamos, esto es histórico, siempre se ha dado, precisamente por ser tabú no sale tanto a la luz pública, pero sí hay un porcentaje considerable de personas que les llama la atención. Pues, creo que una persona que pudiera tener este tipo de conducta, sí necesitaría a lo mejor asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, pero desafortunadamente es una decisión puramente individual, porque, repito, finalmente el ser con quien lo lleva a cabo es un animal que no va a poder denunciar, aunque sea un acto violento, porque finalmente está abusando del otro ser vivo, pero nunca lo va a denunciar. Cabe mencionar que las personas que conozcan algún caso pueden acercarse al área de salud comunitaria del municipio e interponer una denuncia para que se inicie una investigación. ¡Gracias!